Sergio Villarreal Barragán, también conocido como El Grande, fue presentado como el primer testigo de la Fiscalía en el juicio en Nueva York contra Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Villarreal Barragán, quien fuera uno de los principales operadores del cártel de los Beltrán Leiva, dijo que García Luna recibía más de un millón de dólares mensuales de parte del cártel de Sinaloa. Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, se encargaba personalmente de entregar los pagos en efectivo al exfuncionario, incluyendo obsequios como una motocicleta de alta gama. A cambio, García Luna brindaba información privilegiada al cártel de Sinaloa y les permitía atacar a grupos rivales, mientras elementos de la Agencia Federal de Investigación vigilaban el perímetro. Sin embargo, cuando los hermanos Beltrán Leiva declararon la guerra en 2008 a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, desarmó a su escolta y exhortó a García Luna a escoger un bando en su guerra contra el cártel de Sinaloa. Unas horas después, lo dejó en libertad. Arturo Beltrán Leiva sería abatido en diciembre de 2009 durante un operativo de la Marina.